Los evangelios ilustrados más antiguos del mundo. Los evangelios etíopes de Garima, son un par de tonos ilustrados escritos en el antiguo lenguaje jef una antigua lengua muerta etíope. De estos dos tomos se cree que, el primero de los dos, es el manuscrito iluminado cristiano completo más antiguo que ha sobrevivido. Los tomos se encuentran en el monasterio de Abba Garima, cerca de Adwa, en el norte de Etiopía, según la tradición monástica los libros siempre habrían permanecido en ese monasterio, los monjes dijeron que habían sido escritos cerca del año 500, mientras que el francés Jules Leuac los databa en el 1100. La prueba del carbono 14 dejó perplejos a todos los occidentales, ya que habrían sido creados entre los años 390 y el 570 de nuestra era. Los evangelios no han estado ocultos, pero en Occidente no se conocían, recién se supo de ellos en el año 1950, antes tan solo en Etiopía tenían conocimiento de su existencia, y fue gracias a que la historiadora de arte británico Beatrice Plain, visitó el monasterio y logró verlos. Como a las mujeres no les es permitido entrar al monasterio, fueron los monjes quienes cortesmente llevaron varios manuscritos afuera para que ella los viera. De este modo ella escribió que había varios manuscritos iluminados cuyos títulos ornamentales le parecían de estilo sirio y los ha citado también en otras publicaciones. Este monasterio ortodoxo no es como suelen ser en Occidente una construcción amplia, allá está conformado por una serie de construcciones, pequeñas cabañas construidas en piedra, algunas circulares, algunas cuadradas con techos de césped donde viven los monjes. Hay una iglesia, alegremente pintada por fuera en rojo, verde y amarillo al tener ventanas pequeñas, su interior es oscuro y evocador. En la Casa del Tesoro, que es una construcción circular pintado de azul, se encuentran los manuscritos junto con muchos libros viejos y también nuevos, encuadernados en el mismo estilo coto, a menudo se encuentra cerrado. Ahí también se guardan coronas ornamentadas de los siglos XVII y XVIII, una cuchara ceremonial de plata del siglo XIV, cruces, túnicas, telas de plata antiguas, jarras y bandejas de plata y peltre, fotografías descoloridas y onduladas, sombrillas de colores entre otros, de ahí su nombre de Casa del Tesoro ya que guarda lo que ellos consideran su tesoro, aunque dicen que todo está amontonado y el suelo que está cubierto de alfombras descoloridas, está infestado de pulgas. Y aunque Etiopía ha sido invadida principalmente por italianos y musulmanes, los alrededores del monasterio fueron ocupados por musulmanes entre los siglos IX y XIV, se cree que los evangelios posiblemente permanecieron escondidos en una cueva durante esos siglos y luego fueron redescubiertos. Y aunque se incluyeron en el catálogo de una exposición de un museo estadounidense, que mostraba entre los años 1993 y 1996 el arte sagrado de Etiopía, nunca fueron prestados para dicha exposición. La tradición monástica atribuye los libros del Evangelio a Sanabba Garima, de quien se dice que llegó a Etiopía en el 494 desde Constantinopla, algunos mencionan que llegó de Roma, pero no fue desde la Roma en Italia, sino desde la Nueva Roma, Constantinopla. El decir que Garima llegó desde Roma es un error y se da porque algunos desconocen que el Imperio Bizantino era conocido como el Imperio Romano de Oriente, con su capital Constantinopla, la ahora Estambul, ciudad que fue fundada por el emperador Constantino I, quien traslada la capital del Imperio Romano de Roma a Bizancio, el 11 de mayo de 330, y nombra la nueva capital como la Nueva Roma o la Roma de Oriente, sin embargo se hizo popular el nombre de Constantinopla o ciudad de Constantino. Abba Garima según la tradición fue uno de los nueve santos de la Iglesia de Oriente que cristianizaron a las poblaciones rurales del reino etíope antiguo de Axum, la tradición también señala que Abba Garima escribió e ilustró los evangelios completos en un único día y para lograr tamaña hazaña, la leyenda sostiene que contó con la ayuda de Dios, quien habría retrasado la puesta del sol para que el monje pudiese terminar su trabajo. Lo más espectacular es que los tomos tienen formato de libro encuadernado y sin páginas sueltas y no como un pergamino o rollo, como era la forma antigua y original de los evangelios. Las pruebas de radiocarbono 14 apoyan la datación de Abba Garima por lo menos del primer libro, aunque nuevos estudios aportan nuevos datos. Como que la lengua sería griego, no siriaco, la iconografía y la paleografía buscan fuentes egipcias y no sirias, que la traducción del evangelio presenciada en los evangelios de Garima se había completado más de un siglo antes de las fechas tradicionales de los nueve santos. Además, el supuesto origen sirio de los nueve santos ya no se mantiene en los estudios más recientes. De los manuscritos, hay dos manuscritos, Garima I y Garima II, de los cuales es probable que Garima II sea la anterior. En trabajos de referencia anteriores, Garima I se designaba Garima I, mientras que Garima II se designaba Garima III. Antes de la restauración reciente, un tercer libro del evangelio, probablemente del siglo XIV, se había vinculado con Garima II, y este evangelio posterior se denominó Garima II. La restauración reciente ha separado los tres libros y se ha repaginado en el orden y los volúmenes originales reubicando una serie de folios y miniaturas que a lo largo de los siglos se habían desplazado entre los tres manuscritos. Garima I tiene 348 páginas supervivientes, que se abren con 11 tablas de canon iluminadas en arcadas, seguidas de los textos del evangelio en jef la lengua etíope del reino de Axum desde los siglos IV al VII, que se convirtió y sigue siendo la lengua religiosa de la iglesia etíope. Las portadas también son muy antiguas la de Garima I posiblemente contemporánea con el manuscrito, lo que probablemente la convertiría en la portada del libro más antigua todavía adjunta a su libro en el mundo, el evangelio de San Cader del siglo VII es el más antiguo de Europa. Es de cobre dorado con tableros de madera y su decoración se centra en una gran cruz. Los agujeros que pueden haber sido configuraciones para gemas ahora están vacíos. Garima II, también en jef, es una publicación de 322 páginas escrita por un escriba diferente. Tiene 17 páginas iluminadas, que incluyen cuatro hermosos retratos de las evangelistas que preceden a sus respectivos evangelios, y un retrato separado de Eusebio de Cesarea que precede a sus tablas canónicas. La cubierta para Garima II es plateada y de los siglos X al XII. Los retratos de Mateo, Lucas y Juan se presentan frontalmente y apenas diferenciados pero el de Marcos lo presenta de perfil en el trono episcopal de Alejandría. Otra página iluminada representa el Templo de Salomón, o tal vez la Fuente de la Vida, con una escalera de forma inusual única en la iconografía cristiana. Se llaman manuscritos iluminados los libros hechos a mano, generalmente sobre las escrituras o textos bíblicos, o prácticas cristianas. Se llaman así porque se usaba oro y plata para iluminar el texto y las ilustraciones que lo acompañan. Con la invención de la imprenta, poco a poco se dejaron de elaborar. En noviembre de 2013, se celebró una conferencia de dos días en el Centro de Estudios Clásicos y Bizantinos de Joan Nou en Oxford, patrocinada por el Fondo del Patrimonio Etíope, con el título Etiopía y el Mundo Mediterráneo en la Antigüedad Tardía, los Evangelios de Garima en contexto. Durante el trabajo de restauración se habían recolectado fragmentos de muestras bajo condiciones controladas de texto y páginas ilustradas de ambos manuscritos como resultado de lo cual Jacques Mercier pudo reportar las fechas definitivas de radiocarbono de los dos Evangelios de Garima, 390 a 570 para Garima II, y 530 a 660 para Garima I. Estos rangos de datación sugerirían que es muy probable que el manuscrito de Garima II sea anterior al de los Evangelios de Rábula ilustrados siriacos que ahora se encuentran en la colección de la Biblioteca Laurenciana de Florencia, Italia, y que datan explícitamente del año 586. ¿Y tú qué piensas? Deja tu comentario. Gracias por estar acá. Hasta la próxima.